A ver si puedo raspar este ticket, no traje a mi Donde pongo el teléfono, perdí en el 20 El 19 ahí no salió nada, arriba salieron 100 A ver si puedo Chiles, víboras, zapatos Es caballo, espuela Y este, corno No se puede Vaca, puerco Cowboy Vaca Sunset, sombrero, ship Los zapatos Sombrero Sunset Fuego Hoy o el Rick Batman Es fuego Hoy o el Rick Batman Mariposa Cardinal Desierto Mira aquí gané otros Arriba otro Mariposa Cardinal Desierto Ojalá sean otros 500 Moonrise Windmill Corre caminos Moonrise Windmill Corre caminos Gallina Gallina Estrella Gallina Estrella Está la gallina Estrella El conejo no ha salido Ahorita lo invoque Ahorita sale Pelota Bicicleta Nada más El conejo Periódico Spear Nada más Estos 50 200 En el 19 Ahorita le raspo Ahí 200 Número 18 Saqué el 20 En el 19 Gané 100 Y saqué este otro Dos de estos O sea que este era el 6 De una vez le di hasta el 1 Así es que son 350 dólares Ahora vine a cambiar el día 200 y compré estos A veces cuando sale 100 Viene otro junto Apenas que sean las X 49 19 3 355 41 No hay 34 24 32 50 13 Tampoco 16 37 11 25 54 24 No terminación 9 52 48 38 4 43 45 53 29 31 35 56 8 47 42 60 17 26 15 Perdedor Escanealo No ganador Es el del casino Voy a empezar con el 6 Y ahorita lo gancho ahí arriba Y compré los últimos Porque a veces los Los ponen juntos 47 47 46 46 14 34 ya se me apagó el otro teléfono me olvido picales 28 arriba perdedor no ganador el 5 vamos con el 53 a ver si no muevo tanto disculpen que se mueve pero se me olvidó donde pongo el teléfono 48 44 33 y las x ni sus luces apareció de una vez 100 dólares ya se volvió a apagar aquel 100 100 en el 5 ahí están los 100 si el 4 52 para arriba 38 para arriba 45 35 naranjas 37 y 32 no ganador no ganador la señal la señal 4 perdido 3 no hay veces gano uno en el 5 y en el 3 será este el caso será este el caso es el caso y es la cual es la razón que aparecen El 4 el 6 es el caso de un 4 en el 4 Ya esta 43, 50, 33 y 13. 50, 50 en el 3, faltan 2 apenas que salga, el de 500 y el de a 200 juntos. El otro se me olvidó, raspale arriba, pero no trae. 39, 17, 3, 23, 29, 39. Vamos a buscar el 39. 2X, 50 son 100. Vamos a buscar el 17. El 3. Otras 2X, otros 100, 200. 23 y 29. 200 en el 2. Están 200 en el 2. Faltan los 500, a ver si sale 5X. Y si no, ya no gane. Y si no, ya no gane. No salieron. No salieron. 19. No hay 19. 19. 23. Tampoco. 18. Tampoco. 52. Menos. 4. Nada. El 1, nada. Todos fueron 350. De 7 tickets, 10. 50. Ojo, salí a mano. Gasté 350. Gané 350. A mano. Y ahorita en la tarde, vine a una gasolinera y compré un Pick 3 Daily 4. En el Pick 3 gané 500 y en el Daily 4 nada. Repetí los números del Daily 4 y del Pick 3 no. Y así como me lo dio, cayó exacto. Si lo repito, hubiera ganado más. Entonces, esos 500 empecé con este. Empecé desde el 1. En el 3, ahí es 50 dólares nada más. Desde el 3 hasta el 10, este. No lo he escaneado. Y acá al último, mira. Me salió 10X. Vamos a buscar números. Este lo voy a escanear nomás porque ya sé que son los 200. 200 en el 10. Empecé del 1. Y este es el 11. Le di porque había ganado 500 en el Pick 3. Y no repetí. Y cayó exacto. De los números ni me fijé nomás. 16. 18. 51. 12. 55. Nomás son las 10X. Es la primera vez que lo hallo. Voy a estar así. Y acá empiezan. 500. En el 11 y en el 10X. 200. Gasté 550. De mi Pick 3. Y gané 750. 200 de ganancia. Ahora el que no le va a gustar es al de la gasolinera. 500 en el 11. A ver qué dice ahorita que le lleve estos dos. Esa gasolinera nueva y no le hizo de tos. No se agüito. Se me dio las 700 lucas.